Yo, yo, los informales, te presenta el éxito del momento. Que vengo gastando, la plata que todo el mundo aquí está ahorrando. Uno dicen por ahí que yo estoy embrujando, pero la verdad que me la paso disfrutando. Con todos los millones que yo me vine bajando, a todos mis amigos me la paso invitando. Whisky, rumbo, cerveza, lo que quieras yo te mando. A todos los informales yo lo vengo apadrinando, con la plata que consigo a todo el mundo embrujando. ¡Informale otra vez! Porque yo soy One Party, si quieres whisky yo soy One Party. Si quieres cuando yo soy One Party El papi del anguyo One Party No me importa lo que digan porque soy One Party Si quieres whisky yo soy One Party Si quieres cuando yo soy One Party El papi del anguyo One Party No me importa lo que digan porque soy One Party